Beto, ¿qué andas haciendo Beto? Ando a comer un higo, pero aquí hay unos mayatitos que los vamos a usar ahorita. ¿Qué vas a hacer con los mayatitos? Déjame ganar. Esos mayatitos, ahí la vengo. Ya se voló. A ver, pesca, pesca. Para, para, mayatito, para. ¿Qué pasa, mayatito? ¿Ajérate? Sí. A ver, Beto. ¿Qué vas a hacer con el mayate? El mayatito este le voy a amarrar a uno y lo que me está mordiendo, carajo. ¿Para qué? Para que se vaya y no detenerlo con el hilo. A ver, mayatito, enséñalo aquí a la cámara. Mira. Está chiquito este. A ver. Ok. A ver, a ver. Oye, Beto. Muchos, a mí también me tocó jugar con los mayatitos así. Son los drones de ahora. Ándale. A ver. ¿Verdad? Ándale. Déjame, mate, con tus manitas. Oye, Beto. ¿Tú amarrabas muchos mayates? Algunos amarré. ¿Dónde había vigueras? No, en ese tiempo había muchas vigueras. ¿Sí? Sí. El río va para el lado de las otras bandas. Ah, pues ahí está. Ahí no más, ahí no más. Doña Coyo, dijiste que te tiene muchos hijos. Doña Coyo y mi papá también. Mi papá también tenía muchos hijos. Voy a poner la n. A ver, Beto. ¿Qué bailas? A ver, niño. A ver, mi hijita. Cómete, cómete. Ven para acá, Beto. Ven para acá. No, no, no. Porque yo estaba mi prima. Ven para acá. No puedo ir para allá. A ver, niño. A ver, mi hijito. Dale más hilo. A ver, niño, Beto. Este es el chome. A ver, niño. Te voy a regar ahí, Beto. No, no, no. Ahora estoy yo aquí, mire. Mira. De vuelta para acá. Acá, mira. Está mejor acá, mira. Ándale. A ver, por acá está. A ver el dron. A ver si no se va con todo hilo. A ver, mire. Este es todo el chome. El de un chamaquito antes, mire. Pero le damos más hilo. Más curruco, pino. Oye, no. Órale, órale, órale. Mira. Y todas estas. Qué suave. Hace mucho que no miraba esto. Oye, Beto. Hace mucho que no miraba esto. Tenía 100 besitos, ¿no? Hola, padre. ¿La casa miraba bien, padre? Sí. Sí. Ah, esperá, está malo, gato. ¿Ah? Ah, sí, guacito. Yo también quiero acordarme. Ah, no, pa. Miren. Ven, ven, te digo, a mi agua allá abajo. ¿Qué va allá, hombre? ¿Qué va allá, hombre? ¿Qué va allá, hombre? No. Si hubiera estado más largo del hilo, pues... No, velo, velo, chiquito. Ahí te va, es muy grande. Sí, tiene que... Ya. Sí, se entretenía uno con esto. Sí. Ya cayó. Ahí va. Pues miren, estos son los juguetes de antes. ¿De antes? No, velo. Estaba a comer todos los higos, déjame. Miren. Un mayate. Sale en las temporadas de... De lluvia. Muy bien. Vamos a dejarlo descansar. Vamos a entrevistar a tu prima también. A ver, güey. Ya vamos a entrevistar, a ver. Ando muy animado, a ver, estoy limpiando ahí, pero... Una güera me va a... A platicar cuando juntaban los mayatas que pasó, ni nada. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Cantaban también? No, no. Le decía uno para que pararan los mayatas. Para, para, mayatito. Para, para, mayatito. Y los yo me agarrábamos y los amarrábamos así. Como los amarrábamos ustedes. Y ya íbamos corriendo con dos hilos. Un mayate en cada mano. Sí. Ah, sí. Encantado. Sí. Una escalera. Bueno. ¿Y qué decía mi tía de Manuela? Tú ibas cuando estabas chiquito para agarrar mayates también ahí a durarnos. ¿En durarnos? Porque cuando se pasaban los durarnos, pues se llenaban de mayates también. Y allá están los plebes agarrándome mayates. Bajaba para que se llenaran. No. Ok. Ya después de un tiempo de haber jugado con él, se le corta el hilo para que sea libre otra vez, ¿no? Y se vaya. Listo. Pues hoy recordamos estos tiempos de cuando jugaba uno, agarraba un mayatito con hilo y jugaba con él. Entonces, hoy recordamos cuando los niños de aquel tiempo agarrábamos mayatitos. Cuando teníamos unos cuatro años. A mí me gustaba mucho andar. No, se divierte, ¿verdad? Que sí, divierte. Ajá. Entonces, hoy nos acordamos, ¿no? Ah, sí, sí. Pues teníamos que... Qué bueno que hayas con esas ideas, fíjate, de recordarnos esos tiempos. Es que vine a ver a mi... Inagüera y me dijo que había hijos porque había muchos mayatos. Ya me acuerdo. Y dije, le voy a decir a Beto, vamos a hacer un video de esto. Con él y el mayatito. Saludos a todos mis seguidores. Y aquí andamos recordando los tiempos de mucho, mucho tiempo. Ni tanto. Ay, Beto. Pero, saludos a todos mis seguidores. Aparte del pinto, aquí estamos ahorita. Entre mi prima, pero ya mi prima nos va a correr. Y ya no vamos a salir de aquí. Su prima va a ser hermana, la mamá. Mi prima y hermana. Siempre le rogué unos tres higos ahí. ¿Dos más tres? Tres. Sí, uno lo cosechó en la mañana. Dos baldes, cogece antes en la mañana. ¿No? Vale, sí hay. Muy bien. Eh, saludos a todos.